Buenos días, gracias por venir a todos. Vamos a iniciar esta mesa redonda con unas palabras que nos va a dirigir la presidenta del CSIC. Muy buenos días a todos. Simplemente daros la bienvenida a esta nuestra casa, que es vuestra casa también, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y agradeceros vuestra presencia. Además, tenemos de todas las edades, tenemos gente joven, que yo creo que también es bueno empezar a conocer de primera mano los problemas que se relacionan con el tema que hoy tratamos en todas sus vertientes. Nos reunimos de nuevo, y digo de nuevo porque es el segundo de los debates que organizamos en el contexto del 80 aniversario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Hace unas semanas iniciamos este ciclo y de la discusión de lo que es la situación actual de la ciencia, de la investigación y lo que va a venir en el próximo siglo, en los próximos décadas, años, en el futuro, surgió como uno de los temas que realmente son trascendentes importantes y que también pueden preocupar el tema de la inteligencia artificial. Consideramos que no solamente es una temática estratégica, sino que la inteligencia artificial es además transversal porque impacta a diferentes niveles en casi todas las áreas, del conocimiento. La estrategia española de I más D más I en inteligencia artificial, preparada desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y en la que han participado los mejores expertos del país, varios de ellos presentes hoy aquí en este debate, describen muy bien la complejidad, la rápida evolución y, sobre todo, el impacto que tiene y que va a tener la inteligencia artificial. Hemos pedido al coordinador de este debate, a Carles Sierra, a quien quiero agradecer desde el primer momento su implicación, el que haya encontrado tiempo para estar hoy aquí con todos nosotros. Carles, Carles es el director de uno de nuestros centros, de los 120 centros que tenemos distribuidos por toda la geografía española, concretamente del Centro de Inteligencia Artificial, no podría ser menos. Le hemos pedido que lo oriente el debate de forma que podamos entender todos, incluso los profanos, cuáles son los desafíos científicos que se están abordando en este tema, en este área, y especialmente el impacto que van a tener en nuestra ciencia y también en toda la sociedad. De modo que, al concluir el debate, la discusión, las distintas participaciones de los ponentes, que desde luego quiero también agradeceros, igual que al moderador, el que estéis hoy aquí con nosotros, estamos orgullosos de que incluso en tiempo récord, porque las agendas son complicadas, hayáis hecho un hueco y podáis estar aquí este rato con todos nosotros. Y como os decía, espero que al concluir este debate, seamos más conscientes de la necesidad de ser activos dentro de este tema, dentro de lo que supone el mundo de la inteligencia artificial, y no dejarnos arrastrar simplemente por una revolución fuertemente tecnológica, porque va a tener un impacto real en nuestras vidas. De nuevo, agradeceros a todos los que estéis aquí esta mañana con nosotros, y agradeceros también a todos los asistentes. Espero que surjan muchas preguntas, que las podáis manifestar a través de los papelitos que tenéis ahí en vuestros asientos, que luego se va a coordinar para la discusión final. Y solo me resta agradeceros nuevamente y desearos, desde luego, que tengamos una mañana muy interesante y muy productiva, constructiva, estoy segura de ello. Muchísimas gracias. Gracias por las palabras introductorias. Bien, Alan Turing, que fue seguramente uno de los grandes científicos del siglo XX y de los grandes tecnólogos del siglo XX, en un artículo que se ha convertido en mítico en el año 50, ya se planteaba la pregunta si las máquinas podrían pensar. Y era una pregunta no tanto epistemológica, sino una pregunta más bien de punto de vista ingenieril. Si las máquinas podrían ser capaces de mostrar un comportamiento que nosotros observamos en los seres inteligentes, los humanos, cuando resuelven problemas complejos. Era, por tanto, un planteamiento muy de desarrollo tecnológico el que planteaba Alan Turing. Pocos años después, en el 56, el área que hoy conocemos como inteligencia artificial recibe su nombre en una reunión en Estados Unidos, con lo cual estamos ya más allá de los 60 años, 63 años desde que el término y el área se crean. Y es un área que ha sufrido altibajos a lo largo de todos estos años, con épocas de enorme efervescencia. En los años 60 la gente estaba súper entusiasmada. En dos años seríamos capaces de traducir de un idioma a otro. En un año seríamos capaces de ganar al mejor jugador de ajedrez del mundo. En los años 60 era efervescente y rápidamente se vio que la cosa era mucho más complicada de lo que inicialmente se habían planteado. Y esto ocurre que hay épocas, como ocurrió en los años 70, un poco de decepción, de decir, pues no podemos ir a esa velocidad. Pero a pesar de eso, los investigadores siguieron trabajando. Hubo otros momentos álgidos en los años 80 con los sistemas expertos. Otra época, lo que se llaman los inviernos de la inteligencia artificial, en los años 90. Y últimamente nos encontramos, digamos, en una situación de efervescencia nuevamente. Esta vez parece ser que la cosa va un poco más en serio que lo que fue en las épocas anteriores. Y esto se debe a la conjunción de tres factores, sobre todo. Uno, la aparición de Internet. La interconexión de las personas y la interconexión de las máquinas. Segundo, la computación de altas prestaciones. Tenemos capacidad de cálculo ahora, que en los años 60 era inimaginable. Y el tercero es la cantidad de datos ingente que tenemos. Y estos tres elementos de manera conjunta han hecho que algoritmos, programas, ideas, que se habían generado a lo largo de los 60 años, hoy en día den frutos. Y den frutos muy espectaculares desde el punto de vista de resultados concretos. Estamos delante de una ola que ha hecho que la percepción pública de la inteligencia artificial pase a ser enorme. Yo ahora hace una semana estaba en un congreso en China y no os lo podréis creer, pero a los investigadores de la inteligencia artificial nos trataban como estrellas del rock and roll. Con la gente haciéndose fotos al lado nuestro. Era una situación como muy curiosa. Entonces, hay países y el público en general esto lo vive de una manera diferente. A nivel político también esto se vive de una manera diferente. Putin declaraba no hace mucho que quien controle la inteligencia artificial controlará el mundo. China, Xi Jinping tiene planes para, en el año 2030, que China sea la primera potencia mundial. Y va a dedicar 150.000 millones de dólares a que eso sea así. La inteligencia artificial es una prioridad nacional para China en este momento. Y así podríamos enumerar multitud de casos, de ejemplos en los que a nivel político hay una implicación muy grande. En Europa, en España, se están produciendo estos avances a nivel estratégico de cómo encarar la próxima década en el tema de inteligencia artificial. Es un tema importante. Las compañías también han cambiado la percepción. Hay muchísima más inversión por parte de las compañías. En este congreso en China, este sábado pasado, se anunció un premio anual al mejor investigador en inteligencia artificial de ese año, como una especie de Nobel de la inteligencia artificial, por valor de un millón de dólares. Por lo tanto, la empresa va a poner a lo largo de los siguientes años un millón de dólares anual para dar un premio. Eso implica, podéis ver la percepción, cómo ha cambiado en el mundo de la empresa. Esto nos plantea, la efervescencia del tema nos plantea una serie de retos. Y yo pienso que en el panel hoy vamos a poder atacar algunos de estos retos. Retos a nivel de empleo. Va a haber un cambio fundamental en la estructura social del empleo en muchos países. Entonces, la brecha digital, hay que empezar a ver qué va a ocurrir con esta brecha digital. Va a continuar aumentando entre países, dentro de los propios países. Quien controle la inteligencia artificial va a ser quien domine la tecnología y domine la economía. ¿Cuáles son los modelos económicos que tenemos que plantear de cara al futuro? ¿Cómo vamos a repartir la riqueza? Hay que pagar impuestos por parte de la tecnología, los robots. Todos estos son preguntas para las que hay que dar respuesta y no podemos esperar mucho tiempo a dar respuesta. Por lo tanto, son retos muy importantes. A nivel tecnológico, vamos a tocar algunos de ellos. Hay retos importantes, como es el tema de la semántica, hasta qué punto los ordenadores entienden lo que hacen. El tema del grounding, es decir, el aprendizaje, está realmente relacionado con el entorno perceptivo. El sentido común, es decir, es una cosa que podemos colocar dentro de los ordenadores o no. ¿Cómo imbuir de valores sociales a los diseños que hagamos? Hablaremos de temas de ética, de la guerra y la inteligencia artificial. Y bueno, yo pienso que las primeras intervenciones abrirán un poco las ideas para que podáis hacer preguntas. Me han dicho que los que queráis preguntar rellenáis un papelito, os los irán recogiendo. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, lo voy a hacer. Vamos a dar el formato. Primero vamos a empezar con un vídeo. ¿Vale? Entonces, cuando proyectemos el vídeo, yo voy a lanzar una pregunta a cada uno de los miembros del panel. Os presentaré cada miembro y le haré la pregunta. Y que intervenga, ¿sí? Os acordaréis de quién es cada uno. Porque si los presento ahora, ya no sabréis luego quién es cada uno. ¿Vale? Por lo tanto, si os parece... Y luego, después de eso, si queda alguna pregunta entre los ponentes, durante unos minutos lo tratamos. Y enseguida abrimos para que todos podáis intervenir. ¿Vale? Yo controlaré el tiempo para que no se pase nadie. Y vamos a empezar, si acaso, con el vídeo. Es un vídeo de Atlas. Muchos lo habréis visto este vídeo. Los que no lo habéis visto, pues... ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Bueno, este vídeo se ha realizado en una empresa que se llama Boston Dynamics. Es una empresa que ya tiene unos años, empezó en el 2008. En el 2013 la compra Google por mil millones de dólares. Y a continuación tiene una serie de periplos. Actualmente está en manos de una empresa japonesa que se llama SoftBank. Pero bueno, en cualquier caso espero que el vídeo os haya empezado a motivar preguntas que pueden aparecer. Y vamos a tratar diferentes aspectos de lo que el vídeo inspira con los diferentes ponentes que tenemos aquí. En mi derecha tengo a Ángela Ribeiro, que es vicepresidenta adjunta de transferencia de conocimiento del CSIC. Por lo tanto es una de la casa desde febrero del 2018. Es investigadora del Centro de Automática y Robótica y participó en uno de los mayores proyectos europeos de robótica agrícola. Un tema yo pienso muy fascinante. Robot Fleets for Highly Effective Agriculture and Forestry Management. En el que una serie de grupos pusieron a punto una flota de robots autónomos que colaboran en tratamientos de precisión. En los últimos años se centraron en el desarrollo de sistemas autónomos para la detección y tratamiento temprano de plagas. Por lo tanto, gracias por venir Ángela. Y la primera pregunta un poco, que este vídeo nos motiva, es cuál es la autonomía real de Atlas. Hasta qué punto Atlas es una entidad autónoma en tomar sus decisiones. Y cuánto tardaremos en tener robots con autonomía completa. Esto es especialmente relevante en el contexto de la conducción autónoma. Hasta qué punto y cuándo tendremos este tipo de capacidades y en qué contextos. Y esto nos da un poco, yo le abro el panel un poco para que nos hable de los límites actuales de la autonomía y hasta dónde podemos ir con perspectivas a medio y largo plazo. Y las perspectivas en empleo, que seguramente os ha inspirado este vídeo. Bueno, para empezar, gracias, gracias, Carles, por invitarme a este panel. Y además con este vídeo, que me parece muy inspirador. Y donde se integra absolutamente todos los problemas, las posibilidades, los miedos. Y queda mucho para hablar. Primero, cuando hablamos de autonomía, lo primero que hay que definir es qué entendemos por autonomía. Y claro, definirla dentro del contexto de la robótica. Por tanto, es una autonomía limitada. No es el contexto del ser humano, que también lo veremos más adelante, qué significa autonomía o qué diferentes teorías hay sobre la autonomía. Pero para decirlo de forma sencilla, la autonomía tiene dentro del ámbito de la robótica dos posibles perspectivas. Una es la autonomía como tareas que un dispositivo como este, una máquina, pueda realizar sin intervención humana. Y en ese caso es autónomo el dispositivo, porque lo hace sin intervención humana. Y luego está la autonomía energética. La capacidad que tiene de desligarse de una conexión y poderse mover libremente en un entorno y en un medio. Algo que es importante y fundamental para realizar ciertas tareas. Por ejemplo, las tareas de campo. No podemos andar conectados a una conexión física. Respecto a Robota Atlas, hay que hablar un poco de los antecesores. Y también por ver la perspectiva de la velocidad con la que esto evoluciona, con la que la ciencia y la tecnología evolucionan, que es prácticamente exponencial. Atlas, los trabajos alrededor de este robot empezaron en el 2009. Las primeras versiones son de 2013. Y estamos hablando de un robot de envergadura de dos metros y de 200 kilos de peso. Conectados directamente a una conexión de energía, no solamente para tener alimentación, sino también para disipar posible el calentamiento de todo el dispositivo. El siguiente dispositivo, ya el siguiente robot, igual con la misma conexión, ya tenía menor envergadura. Ya tenía una altura de un metro ochenta y tenía un peso de alrededor de 180 kilos. Una barbaridad. Tremendo. Esto que estabais viendo en el vídeo, es un robot de un metro y medio que pesa ochenta kilos. Y ya es autónomo energéticamente porque lleva incorporada la batería. Ahora, tiene una apariencia atlética. Está realizado en aluminio. Con el mismo aluminio se hacen los aviones. Y además en titanio. Es decir, lo que es el esqueleto del robot está hecho de un material que pesa poco, que es ligero, pero resistente. Y a pesar de eso, en un metro y medio pesa ochenta kilos. Los ochenta kilos son prácticamente la batería. Es más, la construcción del robot se ha hecho mediante fabricación adictiva. Y es un robot que se mueve hidráulicamente. Y todas las conexiones, todas las líneas hidráulicas van impresas en el propio esqueleto del robot. Para aligerar el robot. Todo se lo lleva la batería. ¿Y qué autonomía tiene? Pues este vídeo es de 2016. No sé qué autonomía tenía en 2016. Pero en 2018, dos años después, tiene una autonomía de treinta a sesenta minutos, dependiendo de las tareas que esté realizando. Realmente, una pequeña autonomía. Si queremos que, por ejemplo, sea un robot que organiza un almacén, pues en una hora, y probablemente el hecho de tener que mover todos los mecanismos hidráulicos para coger las cajas, le harán tirarse seguramente hacia la autonomía de los treinta minutos. Ahí estamos. Pero también es verdad que si, por ejemplo, nos fijamos en algo que tengamos más cercano, antes que el robot, nos fijamos, por ejemplo, en los coches, en los coches eléctricos, hace cinco años nadie se planteaba comprarse un coche eléctrico para moverse fuera, entre ciudades. Y, sin embargo, ahora ya es un planteamiento que nos hacemos algunos. Por tanto, sí que es verdad que ese problema que puede tener de autonomía energética, pues se irá mejorando. Iremos consiguiendo que el robot pueda tener, estar más tiempo funcionando sin recarga. Por otro lado, la autonomía también puede ser relativa. O sea, este robot necesita, no es del todo autónomo en energía, porque cuando se le agota la batería, necesita que alguien, es decir, un operario, le cambie la batería. Pero si pensamos en nuestro e-robot, en el romba que tenemos en casa limpiando, es totalmente autónomo. El limpia diez minutos, un cuarto de hora, y luego el solo se va a un punto de recarga. Se recarga y vuelve a limpiar, luego es bastante autónomo, aunque hace tareas muy simples. Entonces, tu pregunta, ¿de cuándo tenemos una autonomía completa? Pues es una pregunta difícil de contestar en el sentido de que la autonomía depende mucho de la tarea a realizar. Cuanto más compleja es la tarea, más difícil es llegar a esa autonomía. Y lo que significa autonomía completa, bueno, no está de todo clara. En este vídeo veíamos al robot moverse en un terreno donde se resbalaba. Este robot tiene en el cuerpo y en las extremidades un total de 28 grados de libertad, pero luego en el cuerpo y en las extremidades tiene un montón de sensores que le permiten equilibrarse. Esas imágenes que veíamos ahí, al robot le están teleoperando, pero se está moviendo y no es de forma autónoma, porque le están teleoperando, pero sin embargo sí se está equilibrando de forma autónoma. O sea, que esa tarea sí la está realizando de forma autónoma. Por otro lado, un robot de esta complejidad lleva un conjunto de sensores que le permiten no solo saber en qué estado está él internamente, sino cómo está su entorno. Y además lleva unos elementos de procesamiento que permiten procesar toda esa información y tomar decisiones para generar una serie de actuaciones y desarrollar una serie de tareas. Todos estos elementos consumen también energía. O sea, que el hecho de que sea un bípedo también es algo que le hace más consumidor de energía. Pero además hace que sea, y eso lo vamos a ir, yo creo que muchas de las personas que están en el panel van a profundizar más en esto, hace que sea especialmente complejo llegar totalmente a la autonomía. Cuando hablamos además de autonomía y de completa autonomía, tenemos que pensar, completa autonomía, que siguiendo unos objetivos, o completa autonomía siguiendo esos objetivos, pero pudiendo cuestionarlos. Ese es el tema, o sea, y es lo que diferencia, por ejemplo, pues ya vamos acabando. Entonces, bueno, entonces, esa es otra cosa importante. Autonomía siguiendo unas reglas, unas reglas fijas establecidas que puede haber aprendizaje o la capacidad de cuestionarlo. Y luego, con respecto al empleo y lo que la automatización puede suponer en el empleo. Hay estudios, un informe COTED de febrero de este año, en el que se dice que solamente después de los estudios, solo un 1% de los empleos se podrán automatizar completamente. Este estudio lo que viene a decir es que lo que sucederá es que seguramente parte del trabajo que pueda realizar bien un sistema de inteligencia artificial, bien un robot, lo que va a hacer es que todos esos empleados puedan cambiar o tener otro tipo de capacidades. Ahora se crearán o se generarán otro tipo de puestos de trabajo. Para terminar la intervención, yo creo que la robótica realmente no es una amenaza y que depende mucho de nosotros convertirlo en una oportunidad. Muchas gracias. Amparo, habrá tiempo para que volvamos a estos puntos que nos has comentado. Ángela, perdón. Y vamos a pasar ahora a Amparo. ¿A dónde digo Amparo? Amparo, está ahí al fondo. Amparo es la presidenta actual de la EPIA. La EPIA es la Asociación Española para la Inteligencia Artificial y es coordinadora de un grupo de investigación de nombre LIDIA en el CITIC, en la Universidad de La Coruña. Y la pregunta que le haríamos a Amparo, como experta que es en temas de aprendizaje, ¿hasta qué punto Atlas aprende? ¿Y cómo aprende? Y hasta qué punto, y entrando un poco en materia, lo que estos días tenemos en la prensa constantemente, constantemente, el tema de Deep Learning, que requiere cantidad de datos para aprender, mientras que los humanos aprendemos con muy pocos datos. Es decir, el tema del Big Data y el Small Data, que es una... Es decir, nosotros para saber lo que es un gato, con ver tres gatos tenemos suficiente. Actualmente necesita uno ver con Deep Learning un millón de fotos de gatos para saber lo que es un gato. Entonces, un poco me gustaría una reflexión sobre Atlas, el aprendizaje y cómo estamos en ese tema hoy en día. Buenos días, un placer estar aquí y que me hayáis invitado... Controlaré el tiempo, ¿eh? ...todos estos expertos. Sí, sí, enseguida. Me voy a remontar muy poquito, también como comentó Ángela, a los primeros modelos de Atlas, que lo que utilizaban eran modelos de control relativamente sofisticados para trabajar con las articulaciones del robot y hacían una planificación para evitar obstáculos y una optimización, digamos, para evitar singularidades. Pero no podrían hacer lo que hemos visto en el vídeo. No podían responder a adaptarse a distintos entornos, la adaptabilidad no existía y además, pues el tema de los obstáculos estaba relativamente preplanificado, que es una cuestión que hemos visto en el vídeo, que ahora mismo no es así. El tratamiento de este tipo anterior es totalmente insuficiente y el avance que creo que hemos visto tiene que ver con el aprendizaje que se ha incorporado en los nuevos modelos, que hasta donde he visto lo que tienen es un framework de aprendizaje por refuerzo y los últimos modelos que he visto de aprendizaje con refuerzo tienen un aprendizaje con refuerzo además con historia pasada que intenta aplicar la teoría del desarrollo humano también en locomoción al robot y además utilizan redes profundas, como acabas de comentar, Carles. Entonces, lo que haría el robot de forma gruesa sería utilizar este framework de aprendizaje con refuerzo para evitar la intervención humana, de manera que, como has comentado, las redes profundas necesitan muchísimos datos para poder entrenar y estas redes lo que hacen es, bueno, si vemos al robot como un agente, lo que tendríamos ahí es unos sensores ultra exactos que lo que nos dicen es cuál es el estado del robot, cuál es su estado actual y él tiene que realizar una serie de acciones que básicamente son ángulos de torsión en sus articulaciones que, como ha comentado Ángela, tienen muchos grados de libertad para andar. Y la red profunda lo que hace es ordenar estas acciones en base al estado y tomar una decisión que está basada no solamente en lo que ocurre en el momento actual, sino en momentos pasados. Y lo que también me ha parecido muy interesante es la aproximación que se está tomando ahora utilizando la forma de andar que tenemos los humanos, pero desde niños. Es decir, los humanos cuando somos mayores andamos de una forma bastante estable, controlamos muy bien nuestros movimientos, tenemos nuestros sensores perfectamente desarrollados, pero cuando nacemos no es así. Es decir, la escala de tiempos en los que aprende el aprendizaje profundo hasta ahora y la escala de tiempos en los que aprendemos los humanos es muy diferente. Y además tenemos el problema que comentaba Carles también de los datos. Los humanos nacemos con un conocimiento innato ya que tenemos adquirido por evolución. Y todos nacemos con sentidos, pero estos sentidos están desarrollados, están poco desarrollados, digamos, y nuestro mundo, nuestro modelo del mundo, nuestro cerebro también está poco desarrollado. Pero lo tenemos innato. Entonces aprendemos en tiempo de vida con relativamente pocos datos. Por ejemplo, cuando un niño pequeño va a coger una pelota porque le llama la atención, porque es de color rojo, seguro que lo habéis visto todos, pues tira la mano a coger la pelota, pero su movimiento no es coordinado, no es perfecto, no llega a la pelota o se pasa, la golpea, no es capaz de cogerla. Pero va cogiéndole en gusto a la situación, es decir, hay un mecanismo de refuerzo en su esquema de aprendizaje que le dice lo estás haciendo bien o estás intentándolo progresivamente de forma adecuada, y entonces llega un momento que la coge y lo va haciendo cada vez mejor. Este sería el mecanismo de aprendizaje por refuerzo, a la vez que sus sensores van mejorando, que nuestros sentidos van mejorando, también va mejorando su cerebro y su mapa, digamos, del mundo. Y eso es como trabaja ahora mismo la robótica de desarrollo, que entiendo es lo último que se está haciendo con Atlas. De forma que lo que se intenta es que este aprendizaje por refuerzo se haga offline, es decir, fuera de que el robot está trabajando en un entorno real, el aprendizaje por refuerzo va horquillando cuáles son las mejores respuestas, los mejores pares estado-acción, que van codificándose en la red, que se va actualizando, y una vez que el robot sale al mundo ya necesitaría pocos datos, igual que los humanos, para poder trabajar. Tendríamos que ir a un ajuste fino de sus capacidades. Obviamente esto está muy bien cuando hablamos de entornos reducidos, para que el robot pueda hacer tareas muy concretas. No podemos entrenar offline para cualquier tarea y que aprenda online para cualquier tarea también. Pero digamos, es el camino en el que está transitando el aprendizaje máquina en el tema de Atlas, de forma que aprende de forma óptima con relativamente pocos datos. El problema que tienen también las redes de aprendizaje profunda, como también has mencionado, Carles, es que son modelos bastante complejos que se comportan como una caja negra. Es decir, son modelos muy exactos, eso sí, pero no tenemos mucha idea de cuál es su lógica interna. Es decir, crean una tensión entre lo que es la exactitud del modelo. Tenemos un modelo muy exacto, pero tenemos un modelo muy poco transparente. Y esto es un problema desde el punto de vista práctico, pero también lo es desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista práctico, porque si nosotros sabemos cuál es el modelo que está construyendo esa red, podemos hacer, incluso hacer descubrimiento científico, podemos saber cómo mejorar ese modelo. Imaginaros lo interesante y lo importante que es esto en entornos como el de la medicina personalizada, por ejemplo, o en algunos otros. Pero las redes en este sentido no nos permiten llegar todavía a poder tener modelos confiables en el sentido de interpretables, si lo son desde el punto de vista de la exactitud. Y luego, además, son un problema ético porque ha entrado en vigor recientemente la Ley General de Protección y Regulación de Datos que, entre otras cosas, regula el derecho a la explicación cuando una persona recibe una decisión de un sistema inteligente, que puede ser cualquier cosa, desde el derecho al asilo político, saber si tienes derecho a un tratamiento médico o no, o si te dan o no un crédito. Y esa explicación tiene que ser una explicación entendible por el humano, tiene que ser algo transparente. Yo creo que existe un consenso bastante importante en la comunidad científica de que esto es crítico y es urgente hacerlo y que también es un reto científico importante. Si a la tecnología no somos capaces de proporcionar este tipo de explicaciones, pues en realidad la ley se convierte en papel mojado. Otro riesgo que tienen las redes profundas es que se alimentan con datos y estos datos son datos del mundo real que también pueden tener sesgos. No sé si conocéis el ejemplo de la aplicación que tenía Amazon para contratación, que tuvieron que quitarla porque tenía un sesgo muy importante en contra de las mujeres. Había confundido la escasez de currículums en el área tecnológica con una ineptitud de las mujeres en el área. Así que esto es importante. Las empresas no solo tienen que crear y los centros de investigación productos más seguros y más confiables, sino que además también tenemos que ser conscientes de que podemos incurrir en responsabilidades legales en las que hacer frente. Por ejemplo, lo útil que sería que el sistema fuese interpretable en los accidentes que han tenido los coches autónomos. Sería interesante. Y otro tema en el que comentar, no sé si queréis entrar en él, es lo sensibles que son las redes profundas, muy breve. Al tema de los ataques adversarios, que son ataques a propósito en la red, que, por ejemplo, ellas que son las redes mucho mejores que los humanos en interpretación de textos o de imágenes, pues puedes variar unos píxeles a propósito, de forma que el humano no los apreciaría y su trabajo de clasificación sería correcto, pero sería suficiente para que la red lo clasificase de forma incorrecta. Y esto también es importante porque la mayoría de los algoritmos que tenemos de explicación sobre las redes profundas en este momento son locales, es decir, nos dicen qué variables influyen o por qué hemos tomado determinada decisión, pero no tenemos un modelo de explicación general, que sería lo interesante. Muy bien. Gracias, Amparo. Seguiremos con el tema de las redes profundas. Y ahora vamos a dar el paso a Óscar Cordón. Óscar Cordón es catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada. Otra de nuestros expertos hoy aquí. Tiene muchísimas publicaciones con un perfil que está de los más citados a nivel mundial. Es premio nacional de informática y es un celo del IEEE y del IPSA. Y a Óscar yo quería que hablara un poco sobre el tema del razonamiento. En los años 60 cuando empieza la Inteligencia Artificial y se les plantea qué es aquello que hacen bien los humanos, rápidamente dicen razonar. No todos los humanos, pero muchos humanos parece que sí que son capaces de razonar. Y la pregunta es ¿Atlas razona? ¿Y si lo hace de qué manera lo hace? ¿Representa el mundo? ¿Es capaz de reflexionar sobre el mundo? Y esto nos lleva a un gran debate en Inteligencia Artificial clásico que es la Inteligencia Artificial simbólica que utiliza símbolos y conceptos para razonar y la IEEE no simbólica o subsimbólica que estaría más relacionado con los temas de las redes profundas. Y si de alguna manera este conflicto tiene alguna solución, hay una manera de integrarlo o cómo ves la IEEE a Inteligencia Artificial más clásica dentro de esta wave que tenemos ahora en el área. Ocho minutos. Buenas tardes a todos. Es un placer. Agradezco muchísimo la invitación. Es un placer participar. Yo soy un alumno aplicado, sigo siendo un estudiante aplicado, entonces cuando Carlos nos planteó las preguntas pues vi, él me ha hecho una muy buena introducción y ha facilitado esto. Claro, empezamos a hablar de inteligencia artificial simbólica y subsimbólica en una audiencia no especializada y digo, uy, esto hay que canalizarlo de una buena forma. Entonces, os voy a hacer una pequeña introducción que va a relacionar con lo anterior y luego voy a tratar de responder a las preguntas que él planteaba de razona, de qué manera representa al mundo y esa evolución y un poco volviendo, saliendo de la robótica y luego volviendo a ella, a ver si soy capaz de conseguirlo. Nos vamos al nacimiento de la inteligencia artificial que Carlos comentaba y si os fijáis, el objetivo siempre fue el mismo, crear sistemas y máquinas que pudieran automatizar tareas con un comportamiento inteligente. Fijaos que son sistemas y máquinas. Las máquinas, los seres humanos de toda la vida hemos querido crear esas máquinas que se comportaran como nosotros. Miraba la audiencia cuando se veía Atlas y sobre todo el estudiantado del Ramiro del Maezu, pues es como todo, hablamos de Terminator, vemos las películas, pero es que esto es desde la Grecia clásica ya queríamos crear robots que se comportaran como nosotros. El gran objetivo es que sean de propósito general, que trabajen en cualquier campo y sean capaces de imitarnos. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Varias capacidades, razonar, percibir, aprender y usar el lenguaje aunque Atlas no lo utiliza. Claro, eso siempre, y relacionándolo con esto de simbólico y subsimbólico, eso siempre que pensamos en la inteligencia humana, es como empezamos, tratando de imitar el comportamiento humano y yéndonos a esa parte simbólica en la que representamos el mundo y queremos razonar. Ahora, la naturaleza es sabia, nos decimos siempre, hay otros tipos de inteligencia que observamos, yo trabajo en algoritmos de optimización basados en hormigas y vemos que las hormigas consiguen el camino más corto entre el hormiguero y la comida, eso va hacia ese subsimbólico que decía Carlos y es un comportamiento que también nos puede parecer inteligente y que no se parece en nada al anterior. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que hace Atlas y qué es lo que se hace en muchos problemas de la inteligencia artificial? Se trata de combinar tecnologías, tenemos tecnologías de distintos tipos orientadas a varias de estas habilidades y si somos capaces de combinarlas, mi apuesta personal, bueno, soy el experto que lo sabe todo, es que a través de esa combinación de tecnologías estaremos más cerca de esa inteligencia artificial general. Entonces, yendo ya a lo de Atlas, la razón, no hay de qué manera y entrando un poquito también en la parte de limitaciones, en la parte de logros y limitaciones que han introducido también Ángela y Amparo. Yo me puse delante del vídeo y me puse a apuntar lo que me parecía un comportamiento muy inteligente y lo que me parecía poco inteligente. me vais a permitir que lea y refleja un poco lo que se ha hecho aquí. Atlas se adapta al terreno y es capaz de caminar sin caerse. Es un comportamiento que parece muy sencillo, hablábamos de los niños, pero eso de jugar muy bien al ajedrez, yo soy un negado jugando al ajedrez, o ganar al go, que es lo que hace ahora DeepMind, que es un juego mucho más complicado que el ajedrez, aunque aquí no lo sepamos, o demostrar teoremas que lleva haciendo la inteligencia artificial desde el principio de los años 50, requiere mucha menos masa cerebral que lo que requiere andar sobre dos patas, sobre dos piernas, en este caso. Entonces, fijaos el comportamiento inteligente que tiene. Se ha hablado aquí, Atlas interactúa en un entorno no controlado como la nieve. Siempre la rebótica ha estado en un entorno muy controlado, muy dirigido. Reconoce que su posición tiene que ser erguida sobre dos piernas y si lo empuja no se tropieza, trata de levantarse, ve, nosotros vemos, ver es percibir y es identificar y es reconocer, una puerta y decide abrirla, ve cajas de nuevo y percibe, identifica caja y decide cogerla y colocarla en su lugar y percibe como alguien desplaza la caja como lo de la pelota que decía Amparo y cambia su posición y va hacia esa caja. Ahora, ¿cuánto de inteligente es todo esto? Son comportamientos inteligentes pero por debajo preguntas que no sabemos, son comportamientos preprogramados y muy dirigidos. Atlas toma la dirección de a dónde dirigirse cuando camina por la nieve o está preprogramado. Ya se ha comentado aquí, yo también lo había visto, que hay un operador humano que en los vídeos de Boston Dynamics hay veces que aparece y veces que no y esa inteligencia deliberativa que hace la representación simbólica muchas veces históricamente está dirigida a lo que hacemos los seres humanos cuando queremos ir de un sitio a otro, planificamos previamente, pensamos. Entonces, ese razonamiento muchas veces está dirigido a cómo moverte, a cómo hacer un plan con puntos intermedios. ¿Qué ocurre si la puerta está cerrada? Vamos a tener al robot pegándose caramonazos como decimos en Andalucía intentando abrirla otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué ocurre si la caja está llena de mercurio? El robot pesa 80 kilos. Yo también hice el cálculo con la evolución. Es un robot y pensamos que los robots de las películas lo cogen todo y lo levantan todo y si no es capaz de levantarlo va a seguir intentándolo, se va a romper. ¿Qué ocurre si el objeto a recoger es redondo o no está etiquetado? De las etiquetas no voy a hablar porque hay preguntas posteriores pero habéis visto que hay unos simbolitos que marcan la puerta a las cajas. Es capaz de anticiparse al humano y ver que le está haciendo la pascua y que le está quitando la caja y tratar como en el fútbol cuando te vas a regatear te meten el pie y meter todo el pie y cambiar la posición. Bueno, pues al final vemos que está programado para tareas específicas pero que en algún caso con intervención humana pero que no tiene capacidad de crear, no tiene capacidad de generar, de creatividad computacional sabe mucho Ramón que nos acompaña aquí. que realmente no es tan inteligente como podría parecer empezando por matizar esos límites. ¿Representa el mundo? En mi opinión sí. Hay muchas formas de representar el mundo y una forma más clásica esa simbólica. No nos lo han indicado explícitamente pero aquí ya he confrontado alguna de mis suposiciones. Boston Dynamics no te dice qué tecnologías se usa debajo pero yo pensaba que combinaba algún tipo de red neuronal ya se ha hablado de control inteligente y reactivo para no caerte, de learning tiene que haber algún tipo de red neuronal para reconocer los objetos también esa percepción y luego por lo que he intuido y he podido sacar sin que lo digan sí parece haber inteligencia artificial simbólica clásica. Una base de conocimiento que permite identificar el objeto o sea tú lo percibes esto es una caja y qué tengo que hacer con una caja cogerla y moverla y qué pasos tengo que seguir para eso. Ese es el razonamiento deliberativo clásico y se parece que sí está representado y por lo menos hay una representación parcial del mundo en el que se mueve el robot para esas tareas para navegar e interactuar con el entorno abrir la puerta coger el objeto situarlo hacer esas tareas. Entonces claro ahí es donde entra lo que más cercano nos queda esa inteligencia artificial simbólica de razonamiento de pensar hay partes que están preplanificadas como el movimiento desde la nieve pero seguro que hay otras que sí hace un proceso de razonamiento de identificar el objeto y decidir qué hacer con él. Entonces ya que más o menos nos suena por terminar los dos minutos que creo que me quedan pues ya sí podemos hablar un poco más de la introducción que ha hecho Carlos las dos vertientes clásicas de tecnología de inteligencia artificial independientemente de para que se usen son esas de simbólica y subsimbólica simbólica es la raíz de la inteligencia artificial de querer imitar al ser humano y entonces pensamos que nuestro cerebro razona con símbolos razona con palabras computa con palabras y tratamos de imitar directamente ese comportamiento irnos a imitar el funcionamiento entonces la lógica matemática la lógica que dais en filosofía en el instituto se incorpora ahí es exactamente ese mismo proceso sistemas basados en reglas y pasa esto entonces pasa esto tratamos de encadenar el razonamiento como hace el ser humano y búsqueda búsqueda heurística para dentro de un plan como se ha dicho aquí también hacerlo la subsimbólica nos vamos más atrás imitamos al cerebro imitamos una red neuronal imitamos la base que puede comportar un comportamiento que puede provocar un comportamiento inteligente yo trabajo también en algoritmos evolutivos es otro ejemplo de técnica que lo que imita es la selección natural entonces hoy en día la que está de moda la que vemos en todos los logros en la televisión son la inteligencia artificial débil la más subsimbólica en principio máquinas no pensantes cada vez más capaces el ejemplo se ha hablado de traducción automática también aquí yo terminé la carrera hace 25 años de inteligencia artificial hace 28 la recibí como estudiante y nos decían que era imposible la traducción automática por lo que se utilizaba y nos ponían un ejemplo de traducción del ruso que era algo así como la frase es el espíritu la carne es débil pero el espíritu es fuerte y la traducción era la carne está podrida por todo el contexto que tiene la información adicional y todo hoy en día no es perfecta pero Google con DeepMind tiene un crecimiento de ese tipo entonces la robótica termino la robótica en general y Adlas en particular son buenos ejemplos de la integración de esos tipos de tecnologías mi visión yo nunca lo he visto como una competencia si queremos conseguir una inteligencia artificial cada vez más capaz tenemos que utilizar la mejor herramienta para cada una de las tareas que tiene que resolver nuestro sistema o nuestro robot en este caso o sea a lo largo de la historia si ha habido confrontación ha habido inviernos que venían provocados de usar una técnica a otra de repente aparecía la siguiente y había un nuevo relanzamiento y luego un segundo invierno y yo creo que a futuro lo que se va a tratar es de combinar esas tecnologías para resolver cada una de las tareas como Adlas está realizando muchas gracias nos vamos ajustando cada vez más a los ocho minutos tenemos aquí con nosotros empezamos la sección de la izquierda ahora Asunción Gómez Pérez que es catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid de la que además actualmente es vicerectora de investigación innovación y doctorado y doctorado es fellow de la European Academy of Sciences desde el 2018 premio Aritmel del 2015 y bueno una experta en semántica yo creo que es de las mayores expertas a nivel español y europeo y por eso un poco las preguntas es que bueno en las cajas y en la puerta habéis visto unas marcas sintácticas de alguna manera había unos QR y ligando esto un poco con lo que decía Oscar la pregunta es ¿realmente ve cajas o lo que está viendo son unas marcas en unos objetos pero no entiende el concepto de caja? Entonces un poco la pregunta y el tema que me gustaría que trataras un poco es el tema de cuál es el concepto semántico que actualmente podemos pensar o la capacidad de análisis semántica que tiene Atlas y cómo estamos de lejos de poder llegar a entender el mundo desde esta perspectiva más semántica y pragmática sabe el humano que el sabe Atlas que el humano le está impidiendo conseguir su objetivo es realmente consciente de ese tema o no el tema de las emociones la frustración y finalmente bueno pues cómo ves cuán lejos estamos de tener máquinas con una interpretación semántica del mundo no es una pregunta fácil supongo no es nada fácil la pregunta y en primer lugar agradecer la invitación y la verdad que hablar en cuarto lugar después de las introducciones que han hecho sobre la parte robótica de deep learning y machine learning y simbólico pues relativamente me facilita el terreno yo la verdad que cuando estuve viendo el fin de semana el vídeo ¿se oye? ¿se oye? sí cuando estuve viendo el fin de semana es que la voz llevo de una charla previa y entonces ando ya un poco tocada cuando estuve viendo el fin de semana el vídeo la verdad lo que primero que pensé fue que bien está planificado el robot porque si tuviera algo de inteligencia hubiera cambiado de alguna medida su comportamiento y lo hubiera no agredido porque no se puede agredir pero sí hubiera tenido algún tipo de conducta o de gesto esto un poco que es lo que quiere decir pues que el robot aparte de estar planificado de una determinada manera y con una serie de principios pues por así decirlo no está acostumbrado a hacer esa interacción con algo a su vez que se está moviendo en el mundo en el mundo físico es decir está entrenado para poder coger esa caja para poder abrir la puerta para reconocer lo que es la en la puerta la parte como bien ha explicado Oscar entre el razonamiento simbólico y subsimbólico yo me dedico a la parte del simbólico y el simbólico tiene dos partes una que es la representación del conocimiento y luego por otro lado está el razonamiento con ese conocimiento yo me dedico a la primera todavía algo mucho más restrictivo que es cómo somos capaces de representar el conocimiento de persistir ese conocimiento de extraer esa serie de reglas construir esas tasonomías que clasifican que por así decirlo en el sentido aristotélico pues tienen todo el conocimiento del mundo desde una clasificación de lo que es por ejemplo un objeto físico podremos clasificar los objetos físicos de diferentes perspectivas en este sentido a la hora de en todo el conocimiento y la representación del conocimiento hay una parte clave fundamental que es todo el tema de la comprensión del lenguaje y claro si a nosotros nos ponen la palabra puerta con las letras con la P con la U con la E con la R con la T pues todos lo entendemos facilísimamente porque es nuestro idioma nos pueden poner también el símbolo de una puerta nos pueden crear el QR asociado a la puerta nos pueden presentar la puerta en el alfabeto románico nos pueden presentar el concepto de puerta como un símbolo en chino en japonés con lo cual resultaría bastante más difícil ser capaz de entender qué es lo que es una puerta entonces claro en todo este proceso de comprensión de lo que es el mundo el mundo físico implica que existen múltiples símbolos y múltiples signos para poder expresar un determinado concepto luego si este robot lo sacamos de ese entorno tan controlado y lo colocamos en otro entorno no preparado para la ocasión sino en el mundo real hasta qué punto sin ese tipo de signos adicionales sería capaz de reconocer o identificar o en el caso de que pusiera la palabra puerta en chino si sería capaz de identificar ese código que ocurre pero realmente en chino entonces claro la parte del proceso que se sigue para generar esa inteligencia general no una inteligencia específica para poder distinguir las manzanas de las manzanas rojas de las peras y que una manzana amarilla el sistema no se líe en si es una pera o es una manzana pues requiere su tiempo a lo que voy es que el procesamiento del lenguaje no es una tarea simple no es una tarea trivial el generar un conocimiento generalizado implica utilizar múltiples técnicas y la verdad es que tampoco he encontrado mucho pero la pregunta es hasta que punto el robot se le puede meter una inteligencia tipo Watson la que tiene IBM para hacer que el robot sea capaz de tener un conocimiento que sea capaz de actuar de una forma flexible y de una forma inteligente ante diferentes tipos de situaciones que no están tipificadas el otro punto que también quería comentar es que el robot no interactúa con el humano pero tampoco está interactuando con ningún tipo de sensor que pudiera existir en la habitación tampoco está interactuando con otras fuentes de conocimientos que en caso de que tuviera algún problema pudiera consultar a esas fuentes para poder extraer un conocimiento analizarlo y ser capaz de resolver otro problema que no es para aquel para el que ha estado planificado es decir la gran capacidad que tiene la parte de la inteligencia artificial simbólica es que si queremos realizar un razonamiento mucho o sea si tenemos que tener conocimiento del mundo de una manera amplia pues eso es costosísimo y requiere ir hacia sistemas basados con otras tecnologías cognitivas como por ejemplo IBM la de Watson la que tuve Watson en su día para hacer que el robot fuera mucho más 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 sensible a cambios de situación y poder realizar otro tipo de conducta más inteligente para mí la clave de todo esto al final es la interacción con el entorno el cómo es capaz de interactuar con otro sistema que eso todavía está a años luz de verse ahí y eso nos lleva también a la interoperabilidad y a la comunicación con otros sistemas y ahí es donde realmente todo el tema de las ontologías que es lo que yo me dedico con modelos consensuados pues es lo que proporciona esos modelos que son consensuados entre diferentes actores entre diferentes sistemas que permiten el intercambio de datos porque todos ellos están hablando digamos en el mismo idioma computacional y ese sería el long term que se requeriría para para que este robot realmente fuera pues más adaptable a otro tipo de situaciones que aquellas para las que ha estado programada queda mucho camino gracias Asun a continuación tenemos a Ramón López de Mántaras que es otro investigador de la casa es profesor de investigación en el Instituto de Inteligencia Artificial y no porque sea mayor sino porque fue muy bueno en su tiempo es uno de los pioneros en inteligencia artificial en España y en Europa me te lo digo con cariño entonces una persona que tiene una carrera muy dilatada en el área conocido a nivel internacional como decía es premio nacional de investigación recientemente hace pocos meses recibió el premio y bueno es una persona que últimamente se ha estado interesando mucho en los temas en los aspectos éticos y bueno promociona una cosa que a lo mejor nos comenta de la declaración de Barcelona que se hizo hace hace un par de años y la pregunta un poco dirigida a Boston Dynamics cuando empezó empezó con un sistema que se llamaba Big Dog el perro grande y era un sistema que lo financió Darpa entonces era un sistema que hacía mucho ruido porque llevaba una especie de burra de sistema que generaba electricidad lo que decíamos la autonomía antes y era un cacharro de cuatro patas que era capaz de llevar 150 kilos de peso encima y transportarlo y era realmente impresionante como se movía y lo había planteado el ejército americano como una especie de acompañante de los soldados por tanto pensado para la guerra y al mismo tiempo bueno Atlas no parecía muy difícil imaginárselo con un fusil y por lo tanto ser los ejércitos modernos sin humanos o con humanos a la distancia de hecho ya ocurre hoy en día con los drones que se controlan a la distancia por lo tanto un poco la pregunta dirigida a Ramón es un poco cómo ve la situación de la inteligencia artificial su relación con la ética al tema de la investigación militar hasta qué punto tenemos que limitar como investigadores los usos y los desarrollos de la inteligencia artificial en el futuro bien gracias Carlos buenas tardes bien a ver si efectivamente hicimos hace un par de años una declaración llamada declaración de Barcelona para el desarrollo y uso apropiado de la inteligencia artificial nos reunimos cerca de un centenar de personas en Barcelona durante un par de días en una serie de sesiones tipo workshop se discutieron muchos temas el estado actual de la inteligencia artificial conceptos como la autonomía y limitaciones técnicas y también éticas de la inteligencia artificial y se abrieron una serie de recomendaciones en base a lo que es realmente la inteligencia artificial hay una confusión acerca de la inteligencia artificial hay la sensación de que se ha conseguido mucho más de lo que realmente se ha conseguido es clarísima y es en sí mismo es peligroso porque uno de los principios que analizamos y que está en la declaración es el principio de la prudencia no hay que alegremente lanzarse a desplegar ciertas aplicaciones sin que antes hayan sido muy bien verificadas evaluadas certificadas incluso el último ejemplo el ejemplo que últimamente vemos mucho en la prensa porque se ve una noticia bastante interesante importante sobre el tema es que la ciudad de San Francisco ha prohibido los sistemas de reconocimiento facial prohibición de la cual me congratulo y ojalá se tome ejemplo y haya una cadena de prohibiciones a lo largo del mundo porque son sistemas que simplemente no funcionan no funcionan lo tengan ustedes muy claro tienen incluso un 90% de falsos positivos y luego uno ve noticias como en el Guardian no hace mucho que la policía de Londres se sentía confortable con un 90% de falsos positivos enhorabuena a la policía de Londres me callo lo que habría que hacer con la persona responsable de esta declaración de acuerdo entonces uno ve cosas que le preocupan mucho y a mí lo que me preocupa muchísimo y este ejemplo de la policía de Londres que es un ejemplo magnífico es que a mí me aterroriza la estupidez humana a mí no me asusta en absoluto la inteligencia artificial en absoluto lo digo en serio es un instrumento que puede ser extraordinariamente positivo lo que me preocupa es la estupidez humana y lo que me preocupa todavía muchísimo más es la inteligencia artificial en manos de la estupidez humana esta suma es terrible es abominable y desgraciadamente estamos viviendo un poquito tendencias que van en este sentido antes ha salido el sesgo de los algoritmos ahora Carlos ha hablado del tema de los usos militares en fin las armas letales autónomas a ver hay muchos hay muchos muchos argumentos técnicos científicos que irían absolutamente convincentes en contra del desarrollo de armas autónomas desgraciadamente me temo que la carrera armamentística en cuanto a las armas autónomas ha empezado ya o sea que difícilmente será echar para atrás pero en fin en eso lo ponen soy pesimista pero hay un argumento que para mí es básico el principio de discernimiento el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza que son difíciles de evaluar ya por parte de seres humanos no os digo nada lo que es no difícil para mí lo veo imposible de que un sistema autónomo de una arma autónoma pueda tener en cuenta estos principios como distinguir entre un soldado en actitud de ataque o en actitud de rendición no es obvio un soldado herido por ejemplo y hay muchos ejemplos discernir la proporcionalidad pero hay uno que para mí es absolutamente definitivo porque ataña a los principios más básicos de lo que es ser humano es el principio de la dignidad es absolutamente indigno delegar a una máquina la capacidad y la decisión de matar o sea de seleccionar el objetivo seleccionar el objetivo el target y además decidir disparar o no disparar esto para mí esto es lo básico es indigno y punto y se termina la discusión que ya no hay discusiones técnicas ni científicas es indigno y punto ¿no? ¿de acuerdo? obviamente es una opinión subjetiva lo que para mí es indigno puede ser absolutamente digno y justificable para otros a la de los con su conciencia ¿no? ¿de acuerdo? es un problema enorme es un problema enorme lo que tenemos en este momento encima de la mesa y repito las medidas o los principios éticos valores alinear con valores humanos la inteligencia artificial y todo esto creo que es absolutamente fundamental es importante pero en la base lo que hay que tener donde tienen que estar estos principios y estos valores están en los diseñadores de los sistemas de inteligencia artificial en los usuarios de la inteligencia artificial es ahí ahí está el mero de la cuestión ahí está a mí no me vale decir bueno vamos a embuir en el código en la programación de un sistema de inteligencia artificial vamos a programarle pues aspectos éticos valores humanos no yo pienso que la cosa va tiene un previo y es que hay que intentar que esto porque no sea necesario que no sea necesario que sean que seamos nosotros que seamos nosotros los primeros en decir no habría que hacer algo sin dar a un juramento hipocrático por parte de los ingenieros de inteligencia artificial tendrían que firmar un papel o de buenas prácticas o algo algo y certificar los algoritmos pero yo soy un convencido de que hay que certificar los algoritmos que no estén sesgados que estén bien validados que tengan un funcionamiento aceptable que responda a una serie de requerimientos y tienen que ser certificados por estamentos o instituciones independientes obviamente no será Google no me vale con que Google certifique sus propios algoritmos no me vale no me vale tiene que ser algo externo vemos afortunadamente en ciertos lugares no solamente a nivel a nivel digamos de los estados o la unión europea sino también a nivel de algunas empresas que hay un hay una toma de conciencia de estos problemas y tienen sus comités éticos esperemos que no sea todo maquilaje y que sea de verdad aunque realmente uno que había uno que tenía creo que era Facebook se desmanteló el comité que tenía en éticos se desmanteló había problemas no sé muy bien no tengo los detalles no no perdón no era Facebook no era Google creo era Google Google Facebook también tiene consulta a expertos en ética y en temas legales jurídicos también tiene asesores hay movimiento hay movimiento parece ser para intentar hacer algo porque los riesgos son grandes y a nivel de Europa se ha mencionado antes la estrategia de IMAXI española que salió del grupo de trabajo que estábamos varias personas de aquí del Ministerio de Ciencia y ahí se le da mucha importancia a estos aspectos éticos de la inteligencia artificial también en Europa hay un high level group sobre ética de la inteligencia artificial y ocupa un lugar muy central y muy importante en el plan coordinador europeo que se está trabajando ahora o sea que sí que hay parece en algunos lugares por lo menos hay una serie de acciones e iniciativas que afortunadamente las veo con optimismo pero esperemos que esto cunda y que la sociedad quizás lo que hace falta aquí es que haya que hacer una educación a la ciudadanía empezando desde bastante pequeños en el sentido crítico hay que educar con sentido crítico ya sabemos que muchas veces no interesa mucho a los poderes que la ciudadanía tenga sentido crítico pero claro es un poco es molesto pero yo pienso que hay que hacerlo hay que hacerlo y si queremos que en un futuro sacar el provecho el provecho que tiene mucho lo positivo de la entidad es extraordinariamente amplio el potencial positivo para la sociedad es enorme pues sería una lástima que no explotáramos estos aspectos más positivos minimizando al máximo y si puede ser reduciéndolos completamente a cero será imposible pero bueno esos aspectos negativos ¿no? has provocado entusiasmo bien pasamos ahora a la última intervención del panel antes de que empecemos un poco a debatir y a abrir el turno de preguntas y tenemos a Daniel Villatoro Daniel Villatoro es doctor en inteligencia artificial hizo la tesis en el CSI en nuestro instituto y fue una tesis que se recibió muy bien en la comunidad científica fue doblemente premiada por la una asociación internacional de sistemas multiagentes y por la propia universidad autónoma donde la defendió ha desarrollado la carrera profesional en entornos de empresa en entornos internacionales de empresa estuvo en BBVA en Data and Analytics aquí en Madrid luego estuvo en Vodafone en Londres y actualmente es Chief Data Scientist en Open Bank supongo que nos contará un poco de qué va esta nueva aventura Daniel es además cofundador de una cosa muy interesante que se llama Data Beers que es una asociación de distribución cultural y científica en el ámbito del Data Science y el Big Data y como podéis imaginaros con la bebida de cerveza acompañándolo y tiene presencia actualmente en más de 20 ciudades en 12 países del mundo por lo tanto es una iniciativa que ha tenido una expansión enorme y un poco a Dani yo le gustaría que tomara la versión empresarial del tema porque de alguna manera Boston Dynamics no gana dinero de hecho cuando Google la compra al cabo de un año paga mil millones de dólares bueno no se sabe exactamente pero al cabo de un año se la quiere vender y de hecho al cabo de dos años consigue venderse la ha ido pasando de mano en mano pero no ha conseguido ganar dinero nunca DeepMind que todo el mundo habla de DeepMind de que ganó al Go y al campeón del mundo de Go Google está poniendo 500 millones de dólares al año en DeepMind y de momento no han ganado un duro entonces hay una situación están expandiéndose ahora están discutiendo si quieren poner una nueva sede están discutiendo entre Barcelona y Nueva York se han expandido París hay planes de expansión enormes pero no ganan dinero entonces la pregunta un poco aquí es ¿cómo ves desde el punto de vista de la empresa ¿cómo ves la generación de beneficios a partir de la inteligente artificial a medio plazo a largo plazo ¿cómo podremos compaginar los valores sociales que comentaba Ramón con los intereses empresariales que muchas veces van a estar a la greña unos con otros temas de privacidad ¿cómo ves la empresa y la inteligente artificial? Muy bien buenos días buenas tardes muchas gracias Carla por la invitación la pregunta obviamente es muy complicada de contestar empresas como DeepMind ya lo sugería como Boston Dynamics ya lo sugería Ramón el fin último para todos podemos entender que es militar pero aún así otras empresas fundan su modelo de negocio en modelos de inteligencia artificial ejemplos claro lo tenemos en aplicaciones que usamos a diario en nuestro teléfono móvil estoy seguro que muchos de vosotros usáis Instagram a diario usáis Google Maps para haber llegado aquí quizás Spotify el modelo de Instagram es muy sencillo es básicamente entender qué os gusta qué aparece en esa foto que le habéis dado un me gusta eso le da más información a Facebook sobre cosas que os gustan para luego sugeriros anuncios está claro que si yo le hago una foto a una cerveza que me gusta especialmente al día siguiente voy a empezar a recibir anuncios no solo de cerveza sino productos relacionados con cerveza seguramente bares seguramente restaurantes gastropubs etcétera y estos ya son varios algoritmos que se han puesto en marcha uno el de identificación de imágenes hay numerosas tesis doctorales líneas de investigación centros de investigación dedicados a la visión por computador y a reconocer qué es lo que aparece en una imagen como comentábamos al principio podría ser un problema sencillo para un humano un bebé decirle enseñarle tres gatos y que aprenda a reconocer que es un gato pero para una máquina detectar que en esas fotografías lo importante es una cerveza es complicado el segundo problema que encontraríamos es el algoritmo de recomendación es el algoritmo de recomendación que ha aprendido que como te ha gustado una foto de cerveza voy a empezar a sugerirte gastropubs porque quizás tu perfil de edad la ciudad donde vives todos otros metadatos que recopila Instagram determinan sobre tus preferencias ese algoritmo de recomendación por supuesto Amazon Spotify miles de empresas lo usan para determinar qué otros productos recomendarte y de nuevo también es un ámbito de investigación científica muy 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 desarrollado y que tiene grandes aplicaciones en la industria actual ahí me querría centrar un poco en qué están haciendo las empresas actualmente hoy sobre tanto de motores de inteligencia artificial donde ganan dinero pero cómo se desarrollan estamos en un mundo donde la inteligencia artificial está muy de moda tenemos grandes expertos hoy aquí sentados que seguramente grandes empresas se le han acercado para poner sus conocimientos al servicio del objeto del fin comercial de estas empresas me gustaría nombraros algunos ejemplos que siempre son los más públicos y son los americanos Pedro Domingos que es un famoso investigador de la Universidad de Washington dejó su trabajo en la Universidad de Washington para trabajar en un fondo de inversión su expertise como inteligencia artificial está lejos de lo que inicialmente podríamos pensar que hace un fondo de inversión pero lo ha atraído otro ejemplo famoso es el de Andrew Moore que era el decano de la Universidad de Informática de Carnegie Mellon que se ha ido a trabajar como vicepresidente de Google Cloud en la sección de inteligencia artificial por lo tanto otro famoso investigador que ha abandonado su labor investigadora para poner al servicio de grandes empresas y el caso más llamativo de todos es el de Uber que Uber contactó al departamento completo de visión por computador de Carnegie Mellon y a 50 investigadores se los llevó a sus laboratorios de investigación 50 investigadores esto tiene dos visiones una super positiva la industria está generando un nuevo modelo de reclutamiento y de profesionales una nueva labor donde la industria lo está absorbiendo pero luego hay otro problema que es preocupante nos estamos quedando sin investigadores nos estamos quedando sin además educadores de estas ciencias porque pasan a trabajar en estas empresas es urgente y fundamental que el ámbito académico se ponga al nivel del ámbito industrial que hoy tenemos en visión si a un investigador le resulta más interesante ir a trabajar en una industria solo por el hecho del dinero es algo que tenemos que corregir porque necesitamos grandes investigadores para que nos ayuden a formar grandes profesionales del futuro y esto va el enlazo con mi siguiente punto la moda del data science el big data asociado a la inteligencia artificial el salario medio de un recién graduado en España hoy son 23.000 euros el salario medio de un recién graduado en España con un máster en inteligencia artificial está en 42.000 euros y de un doctorando en 56.000 euros es obvio que en España ya no hablo de Estados Unidos en España es importantísimo hay muchas empresas no solo bancos como donde trabajo yo sino otras referencias que usáis a diario Cabify yo he venido hoy aquí en un Cabify Cabify es una empresa que pone está continuamente investigando sobre cómo optimizar rutas cómo optimizar su flota de vehículos tienen decenas de problemas de inteligencia artificial que están aplicando hoy aquí entonces a los jóvenes de la sala si vuestro futuro está en informática matemática optimización física hay mercado en España no es algo que solo podamos soñar que hacen los americanos y como además enlazándolo no solo es la labor fancy o moderna del investigador de inteligencia artificial esto está generando nuevos puestos de trabajo como bien decía Ramón podemos tener un doctor en inteligencia artificial que haga un modelo para por ejemplo en mi caso para decidir a quién le prestamos dinero y en qué formato en un banco el negocio del banco es decidir a quién se le presta dinero y cómo y de quién nos fiamos esto puede llegar a tener grandes sesgos decidir que una persona viene de un código postal como en mi caso yo soy de Ceuta la probabilidad de que una persona de mi edad en Ceuta tenga trabajo es muy muy baja entonces pues ya solo por usar el código postal como un atributo para determinar si se te da un préstamo o no podría ser negativo y me considero una persona solvente pero en el banco algún día cuando se lo pida me dé dinero pero se lo pediré a mi banco esto está generando nuevos modelos de profesiones es decir el auditor de modelos de inteligencia artificial tiene que ser un experto tiene que conocer perfectamente la matemática y la algoritmia que hay detrás del modelo pero a su vez tiene que conocer la aplicación de negocio estamos decidiendo darle un crédito a una persona en base a su código postal en base a su sexo en base a su raza hay numerosos ejemplos de Estados Unidos de nuevo porque son los más públicos donde una famosa empresa aseguradora decidía mostrar cuotas significativamente más altas a las personas de raza negra esto es obviamente discriminatorio no por ser de raza negra tienen más probabilidad de sufrir un accidente o de costarle más dinero a la aseguradora sino habría que pensar en cuáles son los otros proxys que están usando para la raza para que realmente determinar el problema pues podría ser por ejemplo el área donde vives el entorno tu nivel socioeducativo etcétera que no dejan de ser menos discriminantes pero por lo menos son racistas otros modelos de profesiones que se están generando el Data Engineer es una profesión que hace 10 años nadie sabía lo que era una persona que es experta en mover datos de un punto A a un punto B de manera segura adecuada y que estén disponibles para estos algoritmos es fundamental es un trabajo que necesitamos hoy día a día el Product Manager de Inteligencia Artificial el ejemplo que más me gusta es el de Spotify Spotify tiene un algoritmo de recomendación que es el mismo que han tenido los investigadores a mano durante años y que Amazon ha usado durante años para vender otros productos ellos lo usaron para recomendarte tu Discover Weekly tu descubrimiento semanal es una sección que tenemos todo en Spotify que te recomienda canciones nuevas que te van a gustar que nunca has escuchado pero ha habido alguien un jefe de producto que cogió el algoritmo lo entendió y decidió que tendría que ser solo 30 canciones ni una más ni una menos que además se publicara semanalmente y que cada semana además se borrara para siempre o aprendes a usarlo esa semana te aprovechas de esa información esa semana o ya no lo tienes nunca más esto ha aumentado las ventas y los beneficios de Spotify significativamente porque aumenta la cantidad de veces que una persona vuelve a Spotify la cantidad de veces que va a esa sección y está generando un valor añadido a esta aplicación que antes nunca teníamos por último resaltar que no solo los doctores en inteligencia artificial tienen huecos en la empresa sino ahora la generación de estas nuevas disciplinas están generando también nuevas carreras educativas es decir la formación de un data engineer que hace años no existía ya hoy vemos grados en nuevos también entornos académicos es decir antes por ejemplo un bootcamp era algo que nadie había escuchado sonaba casi a broma ahora ya pues formaciones especializadas durante ocho semanas en ciertos sitios ya te dan el grado de conocimiento suficiente para poder alcanzar estos niveles salariales en este tipo de entornos entonces es interesante tener muy en cuenta toda la generación de estos nuevos empleos y ya con esto cierro lo que comentábamos antes la automatización de tareas que podría provocar la robótica y la inteligencia artificial es posible yo tampoco lo veo pero lo que sí que veo es la creación de nuevos perfiles que están muy demandados por la empresa y demostrado por los números que he compartido con vosotros muchas gracias gracias Dani bueno es el momento de que empecéis a rellenar vuestros ah bien bien podéis ir rellenando vuestras preguntas y pasándolas hacia aquí ya tenéis unas cuantas hay muchísimas el tema está yo mientras mientras me las voy mirando y las ordeno un poquito les lanzo una pregunta vale madre de dios y tenemos más ahí tenéis más vale vale bueno ahora me lo mientras les lanzo una pregunta hablabas antes del tema de reconocimiento visual en San Francisco yo acabo de venir de la China y cuando vas a Tiananmen hay puntos de control absolutamente en todas partes de la ciudad la gente tiene que poner su DNI con una cámara que les hace una foto entonces hay y todo el mundo lo acepta de manera disciplinada de allí supongo que no tiene más remedio pero hay un poco esta visión de que la inteligencia artificial se plantea en Estados Unidos por dinero se plantea en China por control y de alguna manera cómo se plantea en Europa entonces aquí la pregunta hay gente que dice bueno en Europa habría que plantearlo por la humanidad por el bien común por el es un poco a ver qué visión o qué rol creéis que tiene la inteligencia artificial en Europa y mientras alguno de vosotros dice algo yo me miro las preguntas y ¿vale? cualquiera de vosotros podéis sí que hay sí que se juega en documentos que se han generado en Europa a nivel de la Unión Europea y también de planes estratégicos de de países concretos sí que se juega con esta creo que es con con la idea de distinguirse respecto a estos otros dos enfoques y lo que llaman el human centric que ya hay centrada en el centrada en el ser humano dándole especial énfasis a las cuestiones estas como comentaba hay antes de la de la de no las por ejemplo a nivel de su impacto en el empleo no sustituir así tan alegremente a un ser humano en su puesto de trabajo sino pues complementarlo es decir lo que llaman intelligence amplification amplificar la capacidad de toma de decisiones de las personas porque en el fondo en el fondo si hay un denominador común en la inteligencia artificial que cubriera muchos aspectos de la inteligencia artificial serían sistemas de ayuda a la toma de decisiones y fijemos en la palabra ayuda a la toma de decisiones de hecho sistemas que tomen decisiones así por la iniciativa propia un sistema de inteligencia artificial no tiene iniciativa no tiene iniciativa en absoluto pero sí que se le puede diseñar programar o puede aprender no tiene no tiene que se siempre puede ser el enfoque más de aprendizaje a que ayude trabajando en equipo con un ser humano con seres humanos a tomar mejores decisiones y de hecho y hay bastantes ejemplos bastantes ejemplos publicados publicados en lugares serios ya que son son y les doy mucha credibilidad ¿no? en cuanto en el mundo de la medicina por ejemplo donde se ve que el equipo la persona máquina es mejor que cualquiera de los dos por separado en diagnóstico de cánceres de mama basado en imagen porque como los sistemas de estos que hablamos antes de deep learning o de redes neurales profundas son excelentes detectando patrones básicamente lo que hacen es eso es detectar patrones de una vela muy eficiente pues estos sistemas en una imagen en una imagen hay patrones o sea un tumor en una posible radiografía o ecografía o yo que sé o una imagen de tomografía pues es un patrón ¿no? y estos sistemas se los pueden entrenar y pueden ser enormemente eficaces y precisos detectando estos patrones en el caso de la medicina serían estos tumores entonces había un porcentaje de acierto del orden del 7% de perdón 93% 7% de error por parte del sistema de atención artificial el patólogo el ser humano el médico del orden del 5% algo mejor poquito pero algo mejor pero juntos 0,5% de error solo 99,5% es enorme entonces bueno ¿por qué? porque los errores no están correlacionados porque tú con el ojo ves una hace una visión como más gestal más global de la imagen tú ves cosas características hay de alto nivel que el sistema como toca a nivel de píxeles bueno píxeles y un poquito más porque una red neuronal profunda con varias capas pues va hace una generalización de las representaciones y bueno puede detectar edges que llaman bueno líneas contornos y tal pero pero lo mira todo a un nivel mucho más detallado y los errores al mirar lo mismo pero desde los puntos de vista completamente distintos hace que los errores de uno y de otro no estén correlacionados al no estar correlacionados aparece el efecto sinérgico y se consigue unas presiones mayores hay muchos otros ejemplos de la colaboración persona-máquina es fundamental y creo que la etiqueta artificial en Europa va parece que va más hacia este camino ¿no? de la colaboración tenemos un problema grave tiempo se llama tiempo tropecientas preguntas entonces vamos a intentar que las respuestas sean breves ¿vale? voy a empezar con un tema que motiva un par de preguntas a Dani es el tema del rol de las empresas ¿no? y hay varias te las pongo juntas y las ordenas como puedas ¿no? lo hace Tomás Martín Edguero primero ¿qué deberían hacer las grandes empresas españolas para avanzar en la aplicación de la inteligencia artificial es decir ¿cuál es el road map que deberían hacer las empresas? ¿vale? y en qué casos de uso de alguna manera deberían enfocarse esa es una pregunta y la otra es un respecto al control ¿no? si una parte importante de la investigación en inteligencia se hace en las empresas en Estados Unidos está claro que son los enemigos de Europa desde el punto de vista de la comisión ¿no? desde Amazon Google Facebook ¿no? si la investigación se hace ahí con esa digamos que de qué manera podemos controlar lo que se va a hacer la primera la voy a contestar súper escueta porque no lo sé cada empresa tiene su roadmap yo no puedo decidir qué tiene que hacer telefónica en los próximos 10 años para implantar la inteligencia artificial en su roadmap de producto obviamente veo cosas que son de cajón desde el punto de vista mío de negocio pero obviamente no soy el dueño de la empresa ni de cerca así que nadie debería escuchar mi recomendación al respecto respecto al control puedo hablar de los ejemplos que yo he vivido de cerca en todos los casos yo todas las noches me preocupo y pienso sobre las decisiones que mis algoritmos toman el caso como mostraba antes de ejemplo el decidir dar un préstamo o no yo vivo siempre preocupado si lo estoy haciendo bien si lo estoy haciendo mal si le estoy dando préstamo a toda la gente que le debería de dar si voy a quebrar el banco los próximos seis meses porque quizás le estoy dando a todo el mundo de manera incondicionada desde que hemos establecido un comité tenemos dos comités uno que es ético que continuamente está evaluando que todas las decisiones que toman nuestros algoritmos estén bien tomadas y este comité ético está formado por una persona interna y otra persona externa para evitar que ningún interés de la empresa afecte a la decisión del algoritmo es decir tenemos una empresa externa que le pagamos para que nos digan las cosas que hacemos mal cuanto antes nos diga lo que hacemos mal antes lo corregimos y lo empezamos a hacer bien y el segundo comité es este comité formado por los data scientists donde entre nosotros estamos continuamente haciéndonos retos sobre las cosas que hacemos mal un data scientist por la formación científica que tiene es una persona curiosa innata y le encantan los retos le encanta aprender y le encanta demostrarle a los demás que saben más que nadie entonces este espíritu arrogante lo trato de transformar en algo positivo auditando los algoritmos que cada uno hace de los demás y las decisiones que toman estos algoritmos sobre todo los que tienen más visión hacia el cliente los que tienen un impacto de la actualidad del cliente perdón yo os voy escuchando a medias porque estoy intentando una pregunta muy directa para Ángela ¿cómo puede cambiar la inteligencia artificial la carrera espacial? los robots humanoides en el espacio bueno yo creo que que básicamente las dos cosas fundamentales una es no tienen pueden sobrevivir en ambientes de todo tipo y entonces los podemos enviar en formato explorador a cualquier sitio y luego pueden sobrevivir muchos años con lo cual los podemos mandar muy lejos entonces yo creo que esas son porque nosotros tenemos un límite de velocidad entonces lo que necesitamos es tiempo para llegar lejos entonces esas son digamos las dos características por ser breve y por la cantidad de preguntas que veo las dos cosas importantes ¿me permites un matiz adicional? sí, sí, sí probablemente lo que mandemos al espacio no sean robots como Atlas no sino que sean subsimbólicos de los que hablábamos antes y mandemos suonos mandemos enjambres muchos robots muy pequeñitos muy chiquititos con mucha autonomía que cooperen entre sí para hacer las tareas y que si los sueltas en un planeta y se te rompen 200 los otros 800 sean robustos para hacer la tarea ahora también un matiz cuando hablas de pequeñitos ¿qué tamaño? bueno yo he visto a ti te queda mucho más cercano que a mí yo lo que conozco es la parte de Marco Dorigo que está trabajando un investigador muy reconocido a nivel europeo entonces lo que es el cambio en la robótica yo lo he visto por ejemplo cooperando no a nivel espacial sino cooperando para sacar una persona de un edificio en llamas entonces son robots de el tamaño pues como un poquito más pequeños que el que limpia los suelos que decíais antes que tienen unos actuadores pequeños que se agarran unos a otros que son capaces de tirar de cosas son capaces de pasar por agujeros entonces claro para la carrera espacial no tengo yo el conocimiento pero me refería a la diferencia con este tamaño sí yo estoy convencida de que la solución está en la robótica colaborativa de muchos robots el tamaño es el que no tengo yo tan claro el tamaño importa claro el tamaño es importante del robot me refiero a que cuando hablas por ejemplo de trabajo en campo que es el que hacemos nosotros tenemos que pensar en robots pequeños para el campo que son 500 kilos dentro del campo eso es pequeño relacionado con el tema de los diplones una pregunta para Amparo nos dicen ¿cuál sería la evolución de las redes del aprendizaje profundo? ¿cuál es la siguiente revolución? la siguiente revolución en las redes de aprendizaje profundo son frases no elaboradas son subjuntivos pero yo creo que sí no sé cuál va a ser si nos referimos a la primera cuál va a ser la siguiente revolución no lo sé yo me alío un poco en lo que comentaba Oscar que nos falta un poco integrar la parte simbólica con la subsimbólica poner a juntar los datos con el razonamiento de más alto nivel si nos referimos a las redes profundas yo creo que va a ser la interpretabilidad el hacerlas transparentes no solamente en modelos con máscaras de saliencia es decir qué variables son más importantes o qué no sino poder explicar la lógica de la red que es lo que nos puede llevar a mejorar los modelos y a entender qué es lo que hacen vale tengo por aquí un par de preguntas relacionadas de Claudio Miraso y Bissit que es el tema de las aplicaciones en IA bueno el cerebro es mucho más eficiente que el ordenador ¿de acuerdo? lo hacemos utilizamos algoritmos matemáticos que se resuelven con un ordenador clásico entonces la pregunta es ¿existen alternativas a la IA algorítmica? viene una de las preguntas y otra que viene de alguna manera relacionándolo en qué sentido estamos limitados por el progreso tecnológico en este tema y cómo soluciones como la computación cuántica pues podría lo mejor mejorar es decir cómo podemos avanzar más allá de la computación clásica y a lo mejor Oscar no sé aquí si puedes orientarnos un poco sí pero no sería mi respuesta entonces tengo clarísimo que la computación cuántica va a ser un avance muy significativo por esa capacidad tanto de representación la propia el propio diseño del computador cuántico ya te representa más estado lo que te permite representar más conocimiento y acercarte más al propio proceso de relacionamiento humano y luego la velocidad por otra parte ya sabemos que los cristos sistemas por ejemplo los actuales no serían defendibles ante un ordenador cuántico ahora ¿estamos limitados? yo a día de hoy diría que no porque simplemente si miramos las capacidades que ha conseguido la inteligencia artificial no tenemos una inteligencia artificial generalista pero el rato que llevamos aquí hemos hablado de muchos ejemplos reales tenemos una persona de empresa que nos está diciendo que se está aplicando estamos limitando para el desarrollo final que decíamos de una inteligencia general pero a día de hoy con los sistemas que se tienen se es capaz de conseguir mucho sería un avance muy significativo por supuesto hay un par de preguntas seguramente hay más pero que están relacionadas con el tema de la multidisciplinaridad que es una cosa que la inteligencia artificial pues desde los orígenes pues era así un poco y las preguntas más en concreto ¿no creéis que la evolución de la IA está impregnada de una visión excesivamente ingenieril? ¿no pensáis que los desarrollos deberían estar más conectados a otras disciplinas y construir una IA más científica y con mayor base neurodinámica cognitiva? y otra pregunta las prioridades nacionales al respecto de la IA parecen dirigidas en exclusiva al desarrollo científico técnico ¿no creéis que es igual de necesario apoyar y premiar otras áreas de conocimiento como el derecho la filosofía y de incluir en cualquier grupo de trabajo para conseguir un equilibrio adecuado? bueno, continúa un poco pero es un poco el tema de la interdisciplinaridad entonces quien quiera si quieres digo algo de lo mismo de la interdisciplinaridad a ver, yo soy convencido de que el futuro de la etiqueta artificial pasará porque sea mucho más interdisciplinar y siempre lo ha sido siempre ha sido muy interdisciplinar por ejemplo el campo de trabajo de Carlos por ejemplo que se llaman los sistemas multiagente está clarísimo que utilizáis inspiración en modelos de la economía por ejemplo que utilizan los economistas por ejemplo y sociólogos también ya estamos viendo iniciativas últimamente algunas son clarísimas algunas interdisciplinarias son clarísimas de hecho uno puede decir bueno puesto que las redes neuronales profundas y tal se inspiran en el funcionamiento de las neuronas cerebrales a neuronas biológicas pues bueno y aquí ya parece que ya hay algo de contacto con la biología es verdad que hay gente que trabaja en biología computacional y en inteligencia artificial que están trabajando colaborando y están haciendo modelos modelos computacionales de ciertas partes del cerebro las partes sensual y motor por ejemplo se ha trabajado bastante y por ahí pues obviamente tienen que sentarse y trabajar juntos estos especialistas y cada uno no solamente trabajar juntos y son dos cajas estancas sino que uno tiene que saber del otro o sea que ahí esto es básico y eso lo estamos viendo también en Estados Unidos ahí ha habido un nuevo instituto no recuerdo el nombre creo que está alrededor del MIT donde han puesto juntos antropólogos filósofos sociólogos economistas obviamente expertos en informática ingeniería y no sé cuántas especialidades más es una cosa muy muy reciente se ha creado hace muy poquito y bueno no que sé he visto un poquito y parece eso tiene muy buena pinta yo creo que las cosas podrían ir por ahí y puedo cambiar la percepción actual de lo que es la inteligencia artificial puede cambiar puede cambiar significativamente posiblemente además ahora en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible de los 17 objetivos pues está haciendo la agenda de investigación 2030 en ese sentido los objetivos de desarrollo sostenible han sido elaborados por más de 120 y tantos países tiene el respaldo de las Naciones Unidas están tratando una serie de temas horizontales que van desde salud agua recursos naturales ciudades son erradicación de la pobreza educación etcétera y en ese sentido la inteligencia artificial y también la robótica son tecnologías que sirven para alcanzar esos objetivos que establece la agenda en ese sentido la inteligencia artificial y robótica se puede utilizar con una perspectiva de la innovación es decir de todo lo que se ha desarrollado en los centros en los laboratorios en los institutos de investigación pues como todo eso se puede transferir al mercado para resolver esos problemas pero también lo que vamos a obtener van a ser nuevos problemas nuevos retos que nos van a permitir a los investigadores pues plantear nuevas soluciones y avanzar en un plano a nivel de investigación básica y fundamental luego en ese sentido la multidisciplinariedad la interdisciplinariedad y la y la y la formación de equipos con diferentes perfiles pues hacia lo que se va a ir y por lo tanto van a ser altamente competitivos y enriquecedores y en ciencia de materiales por ejemplo la ciencia de materiales para la robótica va a jugar un papel cada vez más importante músculos artificiales y los sensores nanosensores aquí vamos va a haber una revolución seguramente gracias a la nanotecnología de la ciencia de materiales para ayudar a conocer a hablar de mi libro que AEPIA está organizando ahora mismo empezó hoy y acabará el viernes una la primera escuela de verano interdisciplinar en inteligencia artificial donde quien está dando las charlas pues gente que trabaja en sociología en filosofía en derecho y en inteligencia artificial ahora os pongo más preguntas pero para que os penséis una al sur de los Pirineos la única universidad que tiene un grado en inteligencia artificial es la universidad de Fez la universidad de Fez tenéis alguna idea los universitarios de que va a ocurrir un grado en inteligencia artificial una pregunta para para Amparo que viene de alumnos ahora tengo aquí dos de alumnos ¿cómo crees que podemos encajar los nuevos desarrollos de la inteligencia artificial con las políticas de gobiernos e instituciones jurídicas que no conocen el funcionamiento de dichos sistemas? es una pregunta complicada pues mira precisamente en mi universidad voy a hablar otra vez de mi libro el año que viene no este curso que viene el siguiente empezaremos un máster en derecho economía digital creo que se llama así e inteligencia artificial y es uno de los retos importantes que hemos tenido en la universidad el intentar conjugar los conocimientos que tiene la gente de derecho con que estamos jugando ya en otro entorno nos movemos de un mundo físico a un mundo digital y es ahí donde pues habrá que hablar pues de cómo van a ser los contratos en temas de blockchain temas de inteligencia artificial de muchas otras cosas claro todo esto es una revolución quizás no tan rápida como la que querríamos tener pero yo creo que es imparable y si vamos a atender y ahí por ahí también estoy presente estamos presentes a EPIA en centros en estudios donde se está trabajando el introducir la inteligencia artificial en disciplinas STEM pero también en otro tipo de disciplinas que va a ser básico en los próximos años yo creo en filosofía en sociología pero al final vamos a lo que comentaba David que son nuevos perfiles profesionales no es que vaya a haber menos trabajo sino lo que va a haber es otro tipo de trabajo sí más preguntas hay muchas también de un alumno hablando sobre la inteligencia artificial en un entorno no militar y es una pregunta que va para Ramón pero bueno yo pienso que a lo mejor algún otro podría intervenir ¿no cree que es posible la creación de robots totalmente autónomos con capacidad de decisión y que respeten ciertos principios éticos por ejemplo las reglas de Asimov ¿es posible la creación de robots totalmente autónomos con comportamiento ético? pregunta de alumno lo de autonomía total lo de autonomía total capacidad de decisión con capacidad de decisión total no autonomía física de moverse pero si discute contigo el por qué tú le has mandado eso ya no es la regla Asimov porque Asimov no discute la pregunta de la Pollo la hace un alumno por eso digo Asimov no discute Asimov la segunda ley de Asimov el robot tiene que hacer lo que dice lo que le ha dicho el humano a no ser que vaya en contra de otro humano o del mismo y si no tiene que hacerlo no la puede discutir por lo tanto ya no es autonomía completa bueno de hecho ya sabemos que es un tema polémico incluso en el ser humano si existe de verdad o no el libre albedrío hay trabajos científicamente muy serios pues que no dejan tan claro que no queda tan claro si realmente tenemos de verdad de verdad libre albedrío cuidado con esto porque bueno a ver aquí entramos quizás en temas demasiado complicados pero hay quien defiende con argumentos muy bien elaborados de que 100% un libre albedrío no tenemos y entonces claro hablar de autonomía total y en el caso de las máquinas yo lo veo lo veo extraordinariamente y poco pero lo veo poco realista ahora un grado de autonomía alto el muy elevado puede ser ahora 100% no lo sé no tenemos respuestas para todo una pregunta para Oscar yo creo que es la unión de dos que los accidentes de los modelos Boeing 737 Max se pueden atribuir a fallos de la inteligencia artificial y conectado con esto donde acaba la responsabilidad del hombre creador y en donde comienza la del sistema de IA cuando algo falla de la parte del Boeing no lo conozco no sé resolver la otra la segunda pregunta está muy relacionada con lo que decía Ángela ahora mismo de la autonomía o sea a día de hoy tiene mucha más responsabilidad Ramón lo ha explicado muy bien y toda la parte ética y estuvimos en la declaración de Barcelona los movimientos del plan coordinado europeo con la parte de la ética la responsabilidad de día de hoy es del diseñador porque la herramienta no es capaz de tomar decisiones autónomas por sí mismos que sean distintas de las que están programadas entonces claro el grado hay que evaluar el grado de autonomía de la herramienta del sistema y de la máquina y cuanto mayor sea ese grado de autonomía menos responsabilidad puede tener el diseñador ahí sería el eje de la toma de decisión los comités ¿es polémico? yo estoy totalmente de acuerdo con Oscar de hecho hay un un gran debate científico ahora al respecto hace un año el MIT y sacó un estudio que lo están tratando de resolver con el conocimiento de la mayoría que básicamente lo que hacen es un test de si vas montado en un coche autónomo y hay una persona delante tuya que el coche no tiene capacidad de evitar prefieres que atropelle a la persona y salvarte tú o morir tú y que salve a la persona casi todo el mundo es egoísta y prefiere salvarse a sí mismo cuando hay otro humano enfrente pero la duda viene cuando hay 10 personas las que va a matar tu coche ¿es mejor salvar a las 10 personas o salvarte tú? ahí hay grandes dudas y todavía no hay ninguna de las grandes empresas de coches autónomos que haya decidido dar una respuesta el MIT lo sigue estudiando bueno la encuesta la encuesta esta solución que llaman utilitarista es decir bueno hacer la acción y al coche que haga la acción que produzca menos víctimas todo el mundo la encontraba en la encuesta como muy justa todo el mundo muy bien pero luego la pregunta tú comprarías ese coche casi nadie lo podría comprar porque significa que puede haberse circunstancias en que eras tú el que recibía el que moría y luego hay otro ejemplo que también yo suelo poner y es el caso de que alguien coja un coche autónomo en la India y se vaya contra la vaca evidentemente el contexto sociocultural religioso en el cual cada uno se encuentra pues implica también un tipo de decisiones entonces en ese caso si el coche en la India estaría contextualizado iríamos contra el humano estando condiciendo un europeo lo cual nos crearía pues una ansiedad digamos importante y una cosa más el hecho del debate ético sobre si un robot decide matar o no matar obviamente es un gran problema ético pero tenemos muchos más problemas en las decisiones automáticas por ejemplo hay un supermercado americano que decidió mandar una campaña de cuponeo de descuentos a una familia y en esa familia le mandaba padre madre y hija adolescente tratamientos para jóvenes recién embarazadas obviamente la empresa sabía perfectamente que en esa casa debido a las compras que habían hecho con la tarjeta de fidelidad que había una joven recién embarazada ¿cuál era la libertad de esa empresa de desvelarle a esos padres que todavía no sabían que su hija adolescente estaba embarazada? es otro nivel de daño pero es una decisión que obviamente produjo una máquina y derivó en una acción que os podéis imaginar fue catastrófica en esa familia ligado con esto no con el embarazo pero con el hecho de que de que usen mis datos la idea usas mis datos para ganar dinero ¿de acuerdo? como empresa entonces hay una pregunta que dice ¿cómo se concilia el retorno de la inversión que hacen los actores privados con la protección de los datos y el retorno a la sociedad de los beneficios que de la extracción de conocimiento de los datos se produce? es decir ¿cómo conciliar o qué tipo de regulaciones o qué tienen que hacer los gobiernos para que esto aquí gracias a Dios en Europa estamos en una posición muy adelantada con respecto al resto del mundo gracias a la ley orgánica de protección de datos el GDPR esta ley nos protege a todos de manera que ninguna empresa puede usar vuestros datos sin vuestro conocimiento y consentimiento expreso dicho esto las empresas son muy listas para conseguir vuestro vuestro consentimiento expreso de cosas que no conocéis ¿quieres un préstamo de tu banco? firma aquí lo que estáis firmando pocos de vosotros habéis leído los temps and conditions de todas las aplicaciones que tenéis instaladas claro es yo creo que es un ejercicio de transparencia que tienen que tener todas las empresas y luego un ejercicio educativo que tenemos que tener los ciudadanos si un producto es gratis el producto eres tú si tenéis Instagram gratis pensar que Instagram gana dinero gracias a vosotros entonces pensar que el producto sois vosotros es la publicidad si Spotify es gratis es porque también os pone anuncios ya en su día la televisión la televisión que tuviéramos televisión gratis en casa solo por el coste del aparato las emisiones es porque estabais recibiendo publicidad segmentada la gente de Ceuta no recibíamos los mismos anuncios que los catalanes los vascos o los gallegos esta capacidad de segmentar hoy ha llegado al individuo antes era regional porque no había otra capacidad técnica es decir no se podía emitir una señal para mi casa en Ceuta solo se podía emitir una señal para todo mi entorno y para los catalanes pues otra señal hoy gracias a Facebook a Instagram a todas las redes sociales el segmento es de tamaño 1 la publicidad viene personalizada a mí a mis gustos a mi cerveza favorita quedan pocos minutos y millones de preguntas te quería comentar una cosa que estamos soslayando todos son los temas con el coche autónomo por ejemplo que tienen que ver con la ciberseguridad que creo que es un tema del que no hemos hablado y que es muy importante para los vehículos autónomos y con respecto a la pregunta del avión yo creo que no tiene nada que ver hasta donde yo sé con la inteligencia artificial las noticias que tengo es que habían cambiado la forma de controlar situaciones de emergencia que tiene que ver con levantar pues una palanca hacia arriba o hacia abajo y que el nuevo entrenamiento para los pilotos era opcional entonces tienen más bien que ver con la estupidez humana que comentaba antes Ramón Amparo no dejes la palabra una pregunta muy concreta ¿el mecanismo de refuerzo mediante el cual perfeccionan los bebés sus movimientos ¿es similar al mecanismo de refuerzo en inteligencia artificial de los robots? Sí quiero decir el mecanismo de refuerzo lo que hace es premiarte si haces algo bien el mecanismo de los bebés también es premiarte si haces algo bien cualquiera que haya tenido un niño seguro que se ha agachado muchas veces a recoger las cosas que tiran hasta que aprenden con qué fuerza lo tiran cómo lo tiran desde dónde lo tiran es un mecanismo similar sí se pasa en lo mismo Carlos nos pregunta ¿cómo afectaría un ataque electromagnético a escala parcial a una inteligencia artificial? si la máquina no está protegida se para si la máquina no está protegida se para de acuerdo a la inteligencia artificial no a los sistemas digitales que hay una epistemológica a ver esta seguramente dará para hablar mucho las tecnologías de y además éxito actual extraen patrones de ingentes bases de datos ¿de acuerdo? no está claro que podamos hacerlas inteligibles y esto está relacionado con el tema de la la transparencia la explicabilidad ¿no? deberemos sacrificar la comprensión para obtener predicción y en la dualidad esta y el futuro es usar la inteligencia artificial como si consultásemos un oráculo yo creo que no de hecho la GDPR va en el sentido de que tenemos que hacerlo interpretable por eso tenemos la torsión esta que comenta la tensión perdón que comentaba entre la exactitud digamos de algunos algoritmos y la explicabilidad si queremos que los algoritmos sean más explicables tendremos que hacerlos más sencillos pero yo creo que vamos a tender a buscar algoritmos de explicación sobre los algoritmos más exactos que esos también tendrán que tener en cuenta asuntos éticos y algunos escalabilidad problemas de escalabilidad de portabilidad y algunos otros asuntos como la privacidad que es lo que tenía relación con los aspectos éticos porque el mecanismo de explicación puede revelar datos de forma en tres minutejos de todas formas a medida que yo creo que sí que estamos utilizando muchas cosas como un oráculo cuando hacemos consultas a ciertos buscadores y además cogemos los datos de la Wikipedia que nos creemos todo lo que allí esté escrito pero es que además mientras más utilicemos el buscador más sesgo vamos a tener en la información que recibimos por lo tanto a fecha de hoy además del colegio la familia están los buscadores que son los que están educando a la inmensa mayoría de los niños y adolescentes Manuel Luque también preguntaba en esta línea sobre si a pesar de las empresas americanas Europa no debería poner más énfasis en la transparencia de los algoritmos y es un poco lo que estáis comentando ahora y hay un matiz también que es muy importante cuando consigues saber qué es lo que hay dentro de esa red también tienes conocimiento nuevo conocimiento y eso es lo importante o sea yo creo que hay una diferencia entre por qué quieres predecir o por qué necesitas saber que te lo expliquen por ejemplo si tú estás con un diagnóstico médico y el algoritmo dice una cosa y el médico piensa otra el médico no se va a fiar del algoritmo el algoritmo no le explica por qué ha llegado a esa conclusión entonces ahí es fundamental a lo mejor en la predicción del clima o en la predicción de algo que sí te permite o sea que el predecir tiene valor añadido porque te permite estar alerta ante algo aunque luego ese algo no suceda tú ya de primeras estás alerta a lo mejor no es tan problemático no conocer la explicación pero hay campos en los que o conoces la explicación o realmente no se funciona lo que decía antes también de esa forma contribuyes a que tú sabes cómo mejorar tu modelo o incluso puedes contribuir a temas de descubrimiento científico aparte descubrimiento científico efectivamente una frase perdona corta esta visión la compartimos todos los que estamos aquí creo yo y el otro día me quedé muy sorprendido precisamente en una jornada de ciberseguridad con altos mandos del gobierno español y había abogados que decían lo del oráculo que en Estados Unidos precisamente es lo contrario que se cree en lo que les dice el sistema y que eso es lo que está provocando y que el juez se lava las manos porque el sistema ha dicho que esta persona hay que sacarla de la cárcel o no sacarla de la cárcel y entonces claro a mí me sorprendía en el sentido contrario es que es una excelente manera de quitarse de encima de la responsabilidad es que es muy cómodo ah no lo dice el sistema esto es inaceptable o sea quitarse de encima de la responsabilidad es completamente inaceptable era lo que decías tú de que son ayudas son ayudas esto relaciona una pregunta de Mercedes que dice ¿no da miedo a entregar el poder a quien domine la inteligencia artificial? sí claro que da miedo otra tengo un montón de preguntas sobre ética pero es que será imposible ir pero dejo la última aquí espero y es un tema sobre las emociones es decir ¿podremos conseguir añadir emociones empatía tristeza ilusión ¿es factible añadir esto en los sistemas? yo no lo creo yo creo que sí hoy ya tengo ejemplo de Google Duo que está realizando llamadas automáticas a miles de sitios que tenga que tenga empatía otra cosa es que tú creas que porque analiza tu cara y tus emociones que te responda en función de tu analizarte por ejemplo tu estado de ánimo y esto por ejemplo de enseñanza asistida por el ordenador puede ser muy útil si el estudiante está frente al ordenador y está haciendo los ejercicios y el sistema detecta que está como muy apurado puede bajar el nivel de los ejercicios que lo propone a continuación para relajarlo un poco o al revés si lo ve muy tranquilo le puede subir el nivel de dificultad puede poder ajustar hay aplicaciones en donde y muchísimas en donde que el sistema capte de alguna manera tu estado de ánimo esto puede estar muy bien pero otra cosa es que el propio sistema experimente estas sensaciones y estas emociones y tenga conciencia entonces yo todo eso no me lo creo bueno vamos a acabar el tema porque es que no yo creo que esto requiere un segundo debate que todo el tema de la ética y todo lo que nos queda por ahí si si queda mucho de hecho yo dejo una pregunta para que os la llevéis a casa todos que me ha hecho mucha gracia dice sería ético y viable que el gobierno de un país estuviera en manos de la inteligencia artificial os la lleváis para casa todos y os agradezco la presencia de todo el mundo gracias gracias gracias